Cuando se pone alegre el sol sobre los campos del trigal Por el camino van los gitanos llevando como el caracol su casa cuesta hacia el azar Van los gitanos todos los días ellos no saben del dolor y en cada pena hay un cantar Y a gritos dicen sus alegrías Cuando se pone alegre el sol sobre los campos del trigal Por el camino van los gitanos Y al pasar se oye una voz entonando esta canción Gitanos hoy Corro el mundo y no sé dónde voy Gitanos hoy Lo que gano lo gasto como doy No, no sé llorar Ni en la vida deseo triunfar No tengo norte, no tengo guía Para mí todo es igual No tengo norte, no tengo guía Para mí todo es igual Cuando se pone alegre el sol sobre los campos del trigal Por el camino van los gitanos Llevando como el caracol su casa cuesta hacia el azar Van los gitanos todos los días Ellos no saben del dolor y en cada pena hay un cantar Y a gritos dicen sus alegrías Cuando se pone alegre el sol sobre los campos del trigal Por el camino van los gitanos Y al pasar se oye una voz entonando esta canción Gitanos hoy Gitanos hoy Corro el mundo y no sé dónde voy Gitanos hoy Gitanos hoy Lo que gano lo gasto como doy No, no sé llorar Ni en la vida deseo triunfar No tengo norte, no tengo guía Para mí todo es igual No tengo norte, no tengo guía Para mí todo es igual No tengo norte, no tengo guía Para mí todo es igual